Finmo mi girl and gimme de gimme de Top 1 girl and gimme de gimme de Body look fine girl gimme de gimme de Comin' a wheels a time girl gimme de gimme de Body look good girl you ever be winnin' it Scully top right girl you never be dimmin' it La pelota queda rebotada por aquel sector La iba a buscar, Lalín ya no pudo llegarle Al recorte se vuelve a quedar Lalín Se quedó dos veces Lalín Viene que jugar al remate ¡Qué goloso! ¡Gol! El Deportivo Carcha Pero qué clase de jugada Yo diría de los mejores goles hasta el momento En este torneo Una muy buena anotación Cómo se llevó la marca Uno, dos, tres Met de Trumpets, Blah Met de Trumpets, Blah Met de Trumpets, Blah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!